Y yo que pase, estamos aquí Kymeshancrane y vamos a traeros la rotación semanal de campeones gratuita Temporada 4, semana 21 Y tenemos por aquí a Akali, Annie, Diana, Pith, Gunplank, Gragas Kog'Maw, Lucian, Thresh y Wukong Bueno, Akali es un personaje que suele ir a mid, aunque puede ir a top Y es un personaje que usa energía y que tiene mucha tendencia al snowballing Puede meterse en sigilo con CW, tiene buen sustain gracias a la pasiva Pero bueno, la carencia es que es un personaje melee, entonces le pueden pokear a golpes básicos, habilidades y esas cosas Luego tenemos a Annie, que es una support o una mid, que mete bastante la verdad Si te compras tenaza de la muerte de Ignia, puedes intentar one shotear a la de carry enemigo El stun está muy bien, la pasiva El oso, ya sabéis, el oso a nivel 6 es su típico de support Totalmente OP, ¿sabes? Madre mía ¿Qué más tiene Annie? Bueno, con su Q si la usa para la jitear no le gasta maná Y vaya, está bastante bien si no fuera porque no tiene mucha movilidad, ¿no? De hecho, por eso tiene un pequeño escudo gracias a la E Diana Diana es una jungla, o mid, que es parecida a Akali, pero gasta maná Y bueno, no se puede meter en sigilo No sé, o sea, yo lo veo como un pick para contrapiquear a gente Es un personaje también melee Y es que ha sido nerfeado muchas veces, aunque, a ver, está bastante bien Pero ni de lejos como estaba antes, o sea Cuando salió Diana, eso era un demonio ¿Sabes? Aún así os recomiendo que os lo probéis porque si cogeis Inno Balling Está muy bien con objetos como dientes de Nashor Y AP y tal y cual, ¿no? Cetrovisal también le va bien Y eso Tenemos luego a Feed Feed es otro mid Madre mía, ¿en todo mid o qué? Feed es un mid Que también es melee Su última te mete mucho Tiene mucha tendencia al snowballing Hace muy buen roaming Es decir, va muy bien a otras líneas a matar Desde mid a otras líneas Y... Y está muy bien O sea, el pescado está totalmente Totalmente bien O sea, si... Si queréis probároslo O... O jugar ranques con él Jugadla porque es totalmente viable Luego tenemos a Gunplan Gunplan es un top O jungler, si quieren Que... Es muy mana dependiente Y... Y con su última te puedes ayudar a otras líneas Es un personaje que se cura bien con su W Se quita CC con su W La E ayuda al equipo Si está basado en la velocidad de ataque Da velocidad de ataque y movimiento la E La Q es un método de pokeo o del agiteo Para obtener más oro bastante bueno Y... No está mal Gunplan Pero hay muchos campeones que me gustan más la verdad Luego tenemos por aquí a Gragas Gragas es un personaje que desde el reward Puede ser lleva de support O si es otro lleva de top ¿No? Gracias a la pasiva pues va bastante bien La pasiva combinada con la W No cuesta mana Y... Y te re genera vida ¿Qué más tiene Gragas? La última te empuja La E levanta momentáneamente La Q pues bueno te sirve para farmear y para intentar pokear Y la W es un golpe con daño aumentado Que hace también que te metas menos O sea no está mal del todo pero Hay que encontrarle el hueco Gragas la verdad Tenemos luego a Kog'Maw Kog'Maw es un AD Carry Que es su W Ahora no gasta mana creo recordar Y sus ataques son muy potenciados Gracias a ese daño en porcentaje de vida del enemigo Que hace Y también coge más rango Con lo cual puede pegar desde Cuenca Lo malo de Kog'Maw es que es bastante Bastante matable Gracias a que No tiene movilidad Simplemente Kog'Maw no tiene movilidad Con su ultimate puede pokear bastante bien O con la E Pero es eso No tiene movilidad También tiene velocidad de ataque aumentada Aumentada gracias a la Q ¿Qué más tenía Kog'Maw? Ah la pasiva es que cuando mueres Pues puedes intentar hacer el kamikaze Contra un enemigo Fíjate si está hecho para morir Tenemos luego a Lucian Es el mejor AD Carry Ahora mismo disponible Y bueno Le monta a San Inari a Trinidad Y te la lía O sea Tiene un burst de amaje increíble Tiene una fase de leñas a todos los niveles Increíble No tiene O sea Al principio va bien A mid game va bien Y al late game va bien O sea Un personaje bastante bueno El ultimate permite Estar en team fight A una distancia segura Mientras él hace daño desde Mordor Y En línea se suele usar para farmear Hay que gozar mucho Con Lucian de su pasiva Que está totalmente OP Y combinarla con brillo Eso hace que Que vamos O sea Los tradeos con Lucian Se han Vamos horrible Dice tu madre mía Que no me pegue Lucian Por favor Es horrible lo que mete Luego tenemos por aquí A Thresh Thresh también está En la élite de los supports Y es que Con la cuba engancha Luego se va hacia ti La W ofrece movilidad extra Al equipo enemigo O al tuyo La E empuja o atrae La ultimate es una cárcel Que ralentiza muchísimo O sea Lo tiene todo El colega Thresh Tiene también autoataques Con daño aumentado O sea que Va completito El colega Aparte tiene Con las almas Que va recogiendo Obtiene AP Y armadura Adicional Así porque sí O sea que Bastante bien Por último Tenemos a Wukong El mono Te lo puedes llevar de support O de jungla Sobre todo Ahora está muy de moda Llevártelo de jungla Porque He dicho de support De top Vale De top Es que Le falta un poco El mana Pero de jungla Gankea bastante bien Sobre todo A partir de nivel 6 Tiene una fase de peleas De equipos muy buena Aunque al principio Eso A nivel del 1 al 6 Tus gankeos Van a ser Penosos Penosos O sea Van a ser a puta mugre Luego a nivel 6 Con los ultimate Va a ser un poco más decente Y ya cuando lleguen Las peleas de equipo El cc que va a aportar Tu ultimate Va a permitir Pues Hacer una fase De peleas de equipo Bastante Bastante buena ¿Qué personaje Os recomiendo de aquí? Bueno Una calife de hada Está graciosísima Honey support Está bastante bien O O si queréis Farmear mucho Con la Q de anime Dianna Os la recomiendo También Es una especie De Akali Fizz También tiene tendencia Al fedeo Ganplan Me gusta montrármelo Jugla Y gankear con la ultimate Soy así Luego tenemos a Gragas Encontrad vosotros La meta con Gragas Sed vosotros El que inicie Un nuevo Gragas OP Tenemos a Con Mau Que si El equipo enemigo Muy tanque Es un pick viable Lucian El mejor de Kerry O sea Lo digo así Ahora mismo Es el mejor Thresh Que es de los mejores Super ahora mismo Y Wukong Que En la jungla Sigue siendo muy viable Y el cese que aporta En pelea de equipo Es increíble He dicho Todos los personajes Pues si La verdad es que Recomiendo que os probéis Todos Digamos los más OP ahora Venga coño Si me da idea la piensa un poco Vamos a decir los más OP Thresh Lucian Esos son los más OP Los más OP Pero o sea En plan de Cogértelo Si eres challenger Y quieres tryhard Pues te coges eso ¿Soy? Luego pues los demás Son un poco Pigs situacionales O si quieres Hacer el nuevo El pescado también Está muy bien Pues nada Espero que os haya gustado Like favoritita Le ayuda un montón Cualquier cosa Arroba Que me son creen Y nos vemos Aura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!